Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira, y hoy estoy aquí con... ¡Ebuti-Ey! Pues eso. Y bueno, estamos en El Señor de los Anillos, estamos en pausa porque esto nos empezó muy a saco hoy, y nos están viniendo aquí de todo y más, así que vamos a darle ya, y venga. Dale, merfo. Yo no sé ni quién soy. Ese, que rueda. Quiero ser el elfo. ¡Ey, que vienen por arriba! Por arriba. Ahí, ahí, a repartir. Pero, ¿qué hacéis jugando El Señor de los Anillos? ¡Venga! ¡Eh, mira ese y subido, ¿qué? O sea, que ahora juegas con Marco. Juego con el que viene. Claro, claro. Tengo que grabar esto en horario. Muy bien, gracias Marco. ¿Qué? Era irónico. Lo he corrido. A ver, coño. ¿Qué haces? ¡Sorto de mí, eh! Ahí hay una pieza de oro. Vamos, merfo. Sí, vamos por dónde. Por aquí. Aquí hay que tirar eso. Estos no se tiran, ¿eh? Disparra ese de arriba, mefo. A ver, si... No, si no estás quieto, no puedo disparar a nadie. Vale, no le dispara. Muy bien. Es claro que sí. Ah, mis flechas la atraviesan. ¡Cómo mola! Es un orco super pro. ¡Más orcos! A ver, flechas, flechas para todos. ¡Shh! No le sigo, joder. Dejar de tirarme piedras. ¡Melfo, lánzame! ¡Tienes que ir aquí! ¡Lánzame, Melfo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¿Qué haces, Melfo? Es que... ¡No va esto! Date quieto. ¡Excusas! Ah, sí. Mira cómo me rebotan las flechas. Toma, rebota esto. ¡Melfo! Él me ha puesto ocupado. Matando. Cosa que otros no. Hola, ¿qué tal? ¡Melfo! Y falta uno. Ahí está. Ya no falta ninguno. No podemos pillar eso. ¡Mira cómo salta para atrás! ¡Yuhuu! Es por aquí, eh. Creo. ¿O no? Por abajo. No. Esto es de mi trigo, por lo menos. ¡Hm! A ver. ¿Dónde están las piecocitas invisibles cuando hacen falta? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Barco? Que hay que faltar algo. Pero aquí... Es que aquí hace falta un hobbit, pero... Pero no tenemos de eso. ¿Esto no sabe? Y este tampoco. Gimli, ven a ver si puedes excavar aquí. ¿Quién dispara? Si había uno ahí escondido. ¡Habío no escondido! Pobre árabe. ¡Habío no escondido! ¡Habío no escondido! ¡Habío no escondido! ¡Me cago en el... ¡El genano! ¡Qué bruto que es! ¡Dios! Bueno... Ah, vale. Mira donde estaban los hobbits. Punto de control. ¡Ay! Soy Boromir. ¡Ahora me toca a mí! ¿Qué querías? Ah, pero sé que me decías que querías a Boromir. ¡Suelta a ese hobbit! No, no, lo estaba diciendo al barco. Los hobbits tienen que ir por aquí, eh. Ah, vale. Si no cambio, espera. ¿Quién soy este? Mira el Pipino, el otro, quien sea, como reparte. Mira, mira como reparte. Ah, me han cogido. Vale, ya no podemos ir por ahí. No sé quién soy. Ah, el que pega. Digo, soy el que pega o soy el que coge. Soy el que pega, soy el que pega. Vale, vale, vale. Necesitas hacer B ahí. Dale, dale. Pero esto es para... Esto es para guardar y continuar. Bueno, da igual. Ya está guardado. No sabes luchar, eh. ¿Cómo que no? Coge ese corazón. No, si no llevas a Boromir. Pues me lo pillo yo. No, yo no soy Boromir, soy el hobbit. Vale, pues eso digo. Da igual, si mira como reparte el hobbit. Ah, lo rompo todo. Quítamelas de encima, quítamelas de encima, Boromir. Anda, pero no me pegues a mí. A ser posible. No toquéis a los medianos. Eh, es que este, es que no se me tira. No, pero ya está. Eso, eso es quitarle un punto de vida. Ah. Ah, vale, es que este es el jefe. Sí, tíreme una escoba, claro que sí. POM. Qué lógica, lógica not found. Pero, pero not found de ninguna parte. Claro que sí. No, en serio. Ahora eso sí que no vale. Eh. Que se lo llegan a un mediano. Me cago en vuestra vida, hombre. Creo que tiene que ser bastante incómodo luchar con... Con una escoba clavada. Sí. Sí. Aparte creo que... Sí. Voy un poco lento. Y tal, déjame. Pues no luches. Ya lucho yo. Sí, hombre, claro. Por otro lado, creo. Por el otro lado. A ver, aquí hay algo. Monta, monta, monta. Ya estoy en ello. Ah, vale. Es un trampolín. Si me los quitas de encima... Ahí estamos. Ya le he quitado toda vida. Sí, arráncate la escoba. Los legos no sangran. Muerte por plátano. Sí, señor. Pobre Boromir. Sí, la verdad es que no es una muerte muy digna, ¿no? Que te clavan un plátano. Bueno, el otro con la cenagoria. Claro que sí. Bueno, oye, si un plátano mata no entiendo tanto. Es verdad que esto se los lleva. ¿Qué? También me vas a tirar una gallina. Venga, Boromir. Yo soy Aragorn. Ahora tiene 5 de vida, eh. Sí, y tira. ¿Por qué tengo que ser Boromir que tiene solo un punto de vida? Porque Aragorn lo tengo yo. Atráelo. Necesitamos atraerlo para que tire algo. Y se quede medio tonto. Venga, vamos, tira. Ven aquí, tira el escudo. ¿Qué? Sí. ¿Cuántas espadas tienes? ¿200? Ahora, ahora, ahora. Esa es la grande. Esa es la espada grande. Venga, dispárame. Vale. Calla ahí. Sí, sí, ya está. Pero bueno. Que no sea por no pegarle. Soy pro. Soy pro, soy pro. Que no me dé. Tira, venga. Venga, orquito feo. Pasa por ellas, eh, Boromir. Uy, es que yo juego... Yo vivo el límite. Venga. Boromir, te está diciendo X, eh, todo el rato. Ah, porque te quedas trabado, creo. Eh, que me tiro. Serato. Ya está, ya está, ya está. Déjame. Te ha cogido. Ya lo sé, sálvame. Ah, vale, ya está. Eh, que me ha cogido. Ya está. Ay, hombre. ¿Por qué no se oye? Vale, problema mí. No os preocupéis. Toda... Toda la gente... Mira como lloras, y en el fondo es un sensilón. Todo a mi padre. Mi capitán. Mi rey. No sé, que sepa, que se vea bien claro. ¡Pobre! Bueno, aquí está el señor Frodo otra vez. Me, no está muy estable, ¿no? Es como el Titanic. Uy, pensé que se iban a besar. ¡Fuera de coña! ¡Anda! Alguien me dijo que si alguna vez pudiéramos podemos llevar a Gollum que lo tengo que llevar yo. E imitar. ¡Vamos a cazar a Orcors! ¿Cuánto tiempo llevamos? Yo creo que poco. ¿Soguimos? ¿Ahora hay que darle un poco más? Las gaitas raras por ahí, bueno. Contigo la historia, pues venga. ¡Adiós Boromir! Tira una flecha. Tranquilo Barco. Pues venga. ¡Bueno! Que lleva el hacha recortada. Ahora ya estamos en las dos torres, ¿no? Sí. ¡Sí! ¡Qué bien! De muro de carga. ¿Cómo te pasas, Frodo? ¡Pobre Sam, tío! Pasando lleva cosas. Sí, sí, sí. Nos hemos pasado el señor de los anillos. ¡Vamos! Ahora seguirá, digo yo. Más le vale. Sí. ¡Aquí estamos! En Enimuil. Aquí hay piezas. Sí, yo me estaba dirigiendo a otras piedras más alejadas. Aquí se puede guardar. Yo no sé si lo iría dejando por aquí, ¿eh? Porque es que parece un lugar bastante decente para dejarlo. Bueno. Aunque este se quede un poquito más corto. ¿No crees? Creo que sí. Pues... Aparte, sí. Antes de que venga ese... El del sótano. Ah, pues nada. Entonces lo guardemos. Es que los confundo siempre yo también, ¿eh? Trash. Bueno, pues nada. No, no, no guardamos. Seguimos. Venga, vamos para allá. ¿Ves? Ahora ya cambia esto. ¡Amigo! Sí, sí. Ahora ya esto es... Que eso es una brújula. Es más grande que su cabeza. Mira! Que feo es el desgraciado. Un osito. Mira, tiene un osito. No. No sé a qué me recuerda esto. ¡Anda! Espero ser yo. Soy Gandalf, ¿no? Dime que soy Gandalf. No. Dime que soy Gandalf. No. ¿Y esto qué es? El jugador dos mira mientras... ¡Corre por gol! Qué ascazo tú. Vale. Pues mientras tú te entretienes con... Ahora sí, ¿eh? Oh, vale. Sí, sí. Yo creo que ahora sí, ¿o qué? Sí, sí. Está en un momento un poco interesante, pero así estamos así en el cambio de película. Que yo creo que es el mejor momento para dejar. ¿O qué? Sí, sí, sí. Pues nada. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Perdonad si es un poco más corto de lo normal. Pasaos por el canal de Silkrep. Si queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta luego. Adiós.